Sencillas, simples y simples comienzas Samba para pisar ¡Primero! Y a ver, canto una serenata Abriñate el río, se escucha mi voz Fútbol es de gracia, volar la casa Se prende y se apaga la luz de un balcón Fútbol es de gracia, volar la casa Se prende y se apaga la luz de un balcón Dicho al ver, canto una serenata En primera cinta, aplasta el color Con aquella luna, que vino del baile Crescarón de seda, dejó en su balcón Con aquella luna, que vino del baile Crescarón de seda, dejó en su balcón Crescarón de seda, dejó en su balcón Con aquella luna, que vino del baile Crescarón de seda, dejó en su balcón Se prende y se apaga la luz de un balcón ¡Gracias! ¡Gracias! Sueña Sueñas con tus fichanlines Muñequitas rubias会henitasú Quidas muy complicas por una piscina Me agroma tu el aire con tu juventud Vida folecicia como una piscina Me fuma en tu el aire con tu juventud Juan, con mi llora guardaria, la quinta santa, la me cantó Siendo una guitarra, una serenata, de acuerdo de Córdoba, que me dio la luz Siendo una guitarra, una serenata, de acuerdo de Córdoba, que me dio la luz Siendo una guitarra, una serenata, de acuerdo de Córdoba, que me dio la luz Siendo una guitarra, una serenata, de acuerdo de Cicel de Yac Vallada ¡A la luz de un balcón! ¡Suscríbete al canal! ¡Con mi serenata! ¡Se prende y se va! ¡A la luz de un balcón! ¡Sí, señor!